El abogado de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, Iván Paredes, consideró que el Poder Judicial debería rechazar el pedido del Ministerio Público para que se dicten 36 meses de prisión preventiva contra su defendida por falta de un peligro procesal. El alcalde de la Victoria, George Forsyth, dijo sentirse sorprendido tras las recientes revelaciones sobre Susana Villarán, acusada de haber recibido 10 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht y OAS. Como muchos de los limeños que participamos en esa campaña votando por el no, obviamente todos nos sentimos sorprendidos, al igual que los muchos que votaron por los expresidentes que ahora están presos y fugados. La corrupción es el cáncer que está viviendo el Perú en general, señaló. El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaro, se abstuvo este viernes de pronunciarse respecto al pedido de 36 meses de prisión preventiva contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, indicó que su opinión al respecto podría interferir en la decisión que tome el juez designado. El ministro de Justicia, Vicente Ceballos, se pronunció sobre los proyectos de reforma política que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el 10 de abril y que han sido enviados a la congeladora por la congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución. De un tiempo a esta parte hay una actitud sistemática de descalificar toda iniciativa que venga del Poder Ejecutivo, afirmó. El ministro de Justicia, Vicente Ceballos, y el presidente del INPE, Carlos Romero Rivera, asistieron al penal de mujeres de Chorrillos al evento Huarmipa Sonco, corazón de mujer, donde las internas madres del centro penitenciario elaboran prendas en sus talleres. Esta actividad artística se realizó en el marco de la celebración por el Día de la Madre. Y en el plano regional, el gobierno regional de Arequipa entregará por primera vez 6.000 kits de abrigo consistentes en chompas, gorras y medias de fibra de alpaca confeccionadas a mano por mujeres de las zonas altas de la región, informó Renzo Valencia Chávez, jefe de la Oficina Regional de Defensa Civil.